¡Contentos! Me llamo Alex, tengo 12 años y soy de Vinaroz. ¿Y te gusta el fútbol, Alex? Me encanta. ¿De qué equipos eres aficionado? ¿De qué equipo? Del Villarreal y del Barcelona. ¿Qué ídolos tienes como jugadores? De Barcelona, Messi o Iniesta y del Villarreal, Cani, Giovanni, varios. Bueno, ¿y qué te ha parecido aquí la experiencia? Me ha parecido genial. Cuando volví de la lesión, fui muy duro estar. Lo tenía, lo tenía. Iba muy bien, Iba muy bien. Soy Iván y tengo 8 años. ¿Ves por la tele el fútbol? Sí. ¿Sí? Me gusta mucho el fútbol. ¿Y tú de qué juegas? ¿Juegas al fútbol? Sí. ¿De qué te gusta jugar? De delantero. ¿Qué te decían ahí? Cani, Uche. Les tiraban papelitos, con los balones. Era mucho de risa. ¿Te has reído mucho? ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Hola, me llamo David. Tengo 8 años y me gusta mucho el fútbol. Soy de Castellón. ¿De qué equipo eres hincha, David? Soy aficionado del Villarreal y del Real Madrid. ¿Y qué jugadores te gustan? Pues la verdad es que Cani, Cristiano Ronaldo, Messi. Bueno, hoy has estado con 5 jugadores del Villarreal. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues ha sido muy chula, me ha encantado y me lo he pasado muy bien. ¡Ya! ¡El tonto! La presión era no bien. La presión era no bien. 3, 2, 1... La presión era no bien. El campo estaba abarrotado. Hola, me llamo Gohan. Tengo 13 años. Soy colombiano, pero vivo en Valencia. ¿Te gusta el fútbol, Gohan? Yo. Villarreal es uno de los equipos que también más me gusta porque tiene una expectativa de juego muy buena. Un juego que es muy en equipo. Pues me gusta. ¿Qué te ha parecido estar aquí con 5 cracks de la Liga Española? Pues si te digo la verdad, es como un deseo poder estar con famosos y encima con unos jugadores tan buenos. Es algo que muchos niños no pueden tener y eso es un orgullo, un deseo que uno tiene. ¿Y qué te decía Giovanni? Giovanni pues me hablaba de cómo jugaba, nos ríamos un rato y también nos ríamos de las bromas que hacían sus compañeros. O sea, los chavales los confundían y eso. Mi nombre es Iker, tengo 10 años y vengo de Burliana. ¿Qué equipos te gustan? El Madrid, el Villarreal y pocos más. Bueno, ¿y qué te ha parecido estar ahí con Bruno, el capitán? Muy nervioso estaba, pero muy bien. ¿Qué te decía Bruno? Me decía que lo hiciera bien y tranquilo. Me pareció un buen tiempo en estos momentos. Es como si fuera uno de los mejores momentos de mi vida. Te decoro un poco. Yo cuando me lesioné jugué el partido con una flecha en la cabeza. Si vienes ganamos todos. ¿Vale? Te esperamos el 3 de septiembre en el Madrigal. Si vienes ganamos todos. Eso es. El 3 de septiembre en el Madrigal... Más o menos, más o menos. Vamos. El 3 de septiembre en el Madrigal... Te esperamos el 3 de septiembre en el Madrigal. Si vienes ganamos todos. Adiós. Vale, hasta luego. Adiós. El 3 de septiembre en el Madrigal.